Bueno, lo que estamos haciendo es juntar la arena que los vecinos, con su voluntad propia, han sacado las cunetas y nuestra función es ya levantar esa arena para que no esté obstaculizando el tránsito y también para evitar los accidentes que se han dado durante las últimas semanas. Más que todo, descolmatar las cunetas para no sufrir daños lamentables en tipo de lluvia. Claro, como hemos visto el fin de semana, que ha sido una lluvia torrencial y mira qué cantidad de material se ha obstaculizado en las cunetas y eso está causando un malestar a los vecinos, las aguas hervidas no transcurren como debe ser y es un dolor de cabeza para ellos y también para los que transitan por acá, como pueden ver, parece como no se fuera asfaltado y eso es un peligro para los conductores más que todo. ¿Cuántas cuadras aproximadamente han sido afectadas más que todo por esas tierras que se han colocado en esta parte y no han dejado quizás drenar a las aguas fluviales? Bueno, en lo que es San Juan Sugarta estamos en la cuadra 9, 8 y 7. También tenemos otras cuadras que son en Avenida Perú, en Avenida Salaberry, la 2, la 3, la 4 y la 5. De la comisaría hasta el boulevard, todo eso están. Y después también tenemos lo que es en Sargento López, todo eso va a ser la limpieza. Este sábado tenemos una limpieza general con toda la población y trabajador de la municipalidad para sacar ese material. Y el domingo también tenemos, aprobada en sesión de consejo por los regidores, sacar nuevamente ese material que estaba obstaculizando en las calles. La Avenida Salaberry también ha sido afectada por estas arenas que han ingresado a las cunetas. ¿Vas a visitar también para hacer la limpieza adecuada? Sí, hemos hecho la invitación a casa por casa, hemos ido a invitar al vecino. Es un trabajo juntamente con el vecino esta limpieza, ¿no? Sí, claro, porque el vecino no tiene un pago de limpieza de cunetas, solamente es el pago por residuos sólidos, baja policía. Entonces, el vecino lo que debe hacer es limpiar la cuneta y nosotros juntar el material. Con eso lo estamos apoyando, porque no tenemos más personas, lo que es limpieza pública, para estar sacando la tierra de las cunetas. ¿Se ha tomado la decisión también de cerrar el tránsito por esta vía muy importante? Sí, más bien disculpa a los conductores, no es por otra cosa, sino por la limpieza. Y por la seguridad también de los señores que nos están apoyando, algunos vecinos que han salido con su palana y eso es digno de aplaudir, porque ven la necesidad de apoyarnos a nosotros también. O sea, trabajar el municipio con la población se hace un buen trabajo. Ingeniero, ¿qué decirle a la población moralina, más que todo, que en esos tiempos de lluvias, tiempos de invierno que tenemos aquí, que se presentan aquí en la selva, en Terapoto más que todo? La recomendación principal es que no hay que dejar que aumente el material o el residuo sólido en las cunetas. Para evitar este caos que estamos viendo ahorita, porque en tiempos de verano hacernos la limpieza, sacar todo lo que está en la cuneta y para que el día de lluvia transcurra el agua directamente. Como podemos ver también, el principal problema es este girón que es Francisco Ríos, que todavía no está asfaltado. Que sería un factor también, ¿no? Claro, porque si vamos a estar en ese plan de limpiar cada vez que llueva, nos damos cuenta que todo el material va a venir de arriba. Entonces, lo que yo, nosotros estamos planteando, no sé, ya el municipio debería asfaltarlo. Entonces, ya con eso se puede evitar ya que el material venga por ese sector. Y así evitar accidentes, porque la semana pasada había muchos accidentes por acá, pues no eran de lamentar, pero sí se pueden dar accidentes.